hola gente hola mi gente del salvador pesca y aventura 503 baños y esta es la otra ya llegamos al otro punto y tenemos algo tuyo y este esta grande este esta bonito mira este que no le escape ojala cuando la quememos se lo vamos a enseñar cuando la quememos se lo vamos a enseñar, casi como la chimbera esta aqui enseñe y arriba tambien esta locura esta muy chiquita vaya mira imagino se hace a la mano solo aquel lo tiene solo aquel lo comieron la carne y el fuego que cara tiene me rompio la y aqui se rompio la por hoja lo voy a soltar y ya merito se iba es que yo quiero ir a ver pusimos en el rio limpa ahorita vamos aqui aqui ayer no pudimos grabar porque nos metimos al agua habian como 11 iguanas pa con unos con unos 30 un solo lado no fui a mas por alla ahi 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 bien ahi 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 y ahora bien tranquilo está pero gran desastre de bosque así es como allá que derrumbe un guay debe estar pachito ahí es como se ve así me con poquitos recursos nosotros hacemos magia porque hay para dejar eso no lo va a dejar bueno voy a ir muy rico que lo hay aquí no veo ui que no voy a quedar bueno no puedo pasar creo que ayer lluvia aquí se siente vaya ahorita nos faltan 6 creo papá porque no vale creo 9 nos faltan 9 nos faltan acá acá eran 13 1 5 faltan ah ya estaba ya me llamo de cálculo vamos 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 yo que ya quiero ir es que vamos 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 a ver este de aquí ahorita yo este que diablo no tiene nada no no esta de afuera es oliguan ah no tiene nada ese de ultimo lo vamos a sacar vamos a los de arriba lo que hay dos ah ah si crees que poniéndonos 50 goles agarramos algo no nos agarramos unos 30 30 30 es algo también si que voy a poner aquí no 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 hay dos aquí hay dos arriba hay dos pues si no quiero ya dos hay ah si hay cuatro aquí ya ah ahí están ve ya las quiero enfocar pero no me tienen ya fueron cuantas 7 en el aire es todo lo que apachó al río era en el aire si si ya vieron ah entonces aquellas no sirvían los que pusimos allá no vamos a ver lo que son de ahí cortamos el video y lo venimos sacando en el aire no 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 t hay no en el aire ¿Dónde están? ¿En el aire? Pues sí Ya nada de afuera aguantó ¿Ya lo viste? ¿Los dos están en el aire? Sí ¿Se apachó el río? ¿Qué grana? Dos filines son ¿Filines? Entonces ¿quién son los filines agarro? Son los filines agarro ¿Y cuándo? El clima Hay que venir a comer ¿Cuál es el río suyo? Sí, no lo sé Cabe que como que fuera magre ¿Vale? Iren Alá la barra Pero entre el otro ¿Ves? Que las barras por el otro lado me las voy a llevar mejor ¿Para dónde? Para el medio sucio Vamos a volver a poner Vamos a volver a poner ¿Otro día? ¿Cuánto? Pero el otro día es el más extremo Vamos a poner... Espera, espera ¡Oh! ¿Dónde están los danzuelos más? Uh-huh Miren allá hay otro Es que aquí a los puro filines se agarra Pero filines es bueno con el padre Miren En sopa La carne que tienen Hiciendo Bueno mi gente ha quedado documentado Que el empa no sirve para agarrar bagres con varas Ni uno Uno agarramos pa Solo el día noche Si Y de ahí solo están ni malas callos Ah No son buenos Eh Solo de estos Con los dos agarramos Dos agarramos aquí con siete anzuelos Y ya con seis O sea Pero eso no fue la chimbera Por eso Pero en el lado del sucio No en el lado de aquí Si O sea Estaba grande Bueno mi gente Los vamos dejando hasta aquí Creo que este es el último Porque ya Terminamos de Sacar el pescado que había caído Si Si Y era buena mañana Venimos No se No se les olvide darle like Compartirle Activar la campanita Para que le caigan las notificaciones Adiós Suscribirse a nuestro canal Somos nuevos en esto pues Apenas estamos con 23 suscriptores Y ahí estamos Va de trepar videos Con la fe Que podamos Crecer un poco Mmm Que va a llegar a los cien ahorita Este año ¿Eh? Este año que va a llegar a los cien ¿Eh? Este año que va a llegar a los cien Primero Dios que tenemos que pasar de cien Adiós Nos vemos ¡Gracias!